Te decía el míster que habías tenido hoy también unos pequeños problemas personales, no sé qué te ha pasado y que por eso no has podido participar al final también. Sí, fue un problema personal, pero ya está todo del orden, yo hablaba con el míster y no había ningún problema. ¿Cómo estás? Yo bien, físicamente bien, voy poco a poco y vamos a ver. ¿Para jugar en las palmas? Yo voy a entrenar un par de entrenamientos y vamos a ver hasta domingo. ¿Cómo ha sido ese periodo allí en Serbia, Yuka? Bien, tenía pocos síntomas, primeros dos días tenía un poco de fiebre, dolor en cabeza y después nada, estaba bien. Yuka, se ha hablado mucho de tu decisión de no vacunarte, no sé si quieres dar alguna explicación al respecto. No, porque es una cosa personal y no estoy aquí para hablar sobre eso, estoy aquí para hablar sobre el Sporting, sobre el fútbol y esas cosas. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves la racha del Sporting que está siendo mala en este tramo? Sí, tenemos una mala racha, pero ahora tenemos un partido contra las palmas para cambiar dinámica y para ganar un partido en liga. ¿Cómo has visto al equipo desde fuera, desde tu país? ¿Por qué el Sporting está así de mal ahora mismo, cuando el equipo estaba líder hace un mes? Sí, somos los mismos equipos, los mismos jugadores, no sé qué pasó, como dice Míster, por pequeños detalles, porque la segunda está muy igualada y todos los equipos son buenos y puedes perder y ganar contra cualquier equipo. Y tenemos que tener cuidado con pequeños detalles y ganar las palmas. ¿Yuka, entenderías que en un futuro la liga exigiera que todos los futbolistas estuvieran vacunados? Eso no, pero no voy a pensar sobre eso ahora, me voy a pensar sobre las palmas ahora, no sobre vacuna. Yuka, eres el único delantero junto a Berto que queda en el primer equipo, porque están mencionados tanto Víctor como Pablo, a la baja de Rico de que va a llegar un refuerzo en invierno. ¿Te gustaría que llegara un socio para la delantera? Claro, siempre está bien tener más delanteros y que Míster puede elegir.